¿Qué es el club? Bueno, tenemos el club de Juampis González. La gente cada vez entiende la invitación a no ser un Juampis, a construir, a que vean el reflejo de lo que no debemos ser como seres humanos. Acá pues están los jóvenes, que es a los que los papás les tienen que explicar muy bien lo que pretende el personaje. Allá está el bar, está el café también de Juampis. ¿La cerveza? La cerveza, haciendo marca, aprovechando el personaje, hay tabacos también. Claudia Palacios decía, claro, Alejandro Riaño se está lucrando con Juampis. No, ella descubrió que el agua moja, una barraca. No, donde se entere que Suso y Don Gellón dos son personajes, se suicida. ¿Quién está detrás de toda esta cantidad de productos? Mi hermana, yo la empresa y una cantidad de gente que se metió. Mi esposa hizo todo en la tienda de Juampis. Todo el diseño es de María. ¿Un próximo evento en pro de fundaciones? Estamos con Jimmy Vázquez para padrinar como a mil niños. Y todo el otro año lo tenemos destinado a eso, a fundaciones, a trabajo social, a apoyar a la gente. Tenemos, bueno, vamos a empezar con lo de techo para mi país, nos vamos a la frontera a construir casas. Todas las noches, como a las 12, una de la mañana, hay muchos venezolanos caminando con los bebés y las familias enteras y no los dejan ni siquiera entrar a la estación de servicio. Entonces, nada, pues no me gusta contar lo que hago, pero les ayudo mucho porque es que hay un tema de xenofobia y que no hemos entendido los seres humanos y es que todos somos iguales, que no hay banderas, que no hay fronteras. Hay gente que la está pasando muy mal, entonces yo creo que la invitación es a entregar mucho amor, a pensar en los demás, a tener más empatía, a compartir con la gente y a construir país. ¡Gracias! ¡Gracias!